¡Hola, hola amigos! Hoy os traigo el vídeo de compras del mes de febrero y antes de comenzar este vídeo quiero animaros a que compartáis con todos nosotros vuestras compras, a que me enviéis esas fotos que os llevo pidiendo, comentando en los últimos vídeos para poder hacer un vídeo con vuestras compras. Hay gente que ya lo ha hecho, muchas gracias y a ver si alguien se va animando más gente a mandar un correo con unas fotitos de vuestras últimas compras para hacer esa nueva sección que tenemos pensado hacer. Esa sección con vuestras compras. Yo creo que va a estar muy bien, curiosa, algo diferente y por eso os animo a todos a que participéis. Bueno, vamos a empezar con el vídeo de compras. Este vídeo de compras, a ver qué os parece. Vamos a empezar con este juego de Play 2, que es el Contra. 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 Satellite Soldier. Este Contra es uno de los primeros juegos que salió al principio de la generación de Play 2, bueno, de los primeros juegos de la Play 2. Es el primer juego de esta saga famosa de Konami que llega a Europa con el nombre de Contra. Antiguamente llegaban con el nombre de Pro-Botector, ¿no? Todos los antiguos juegos de esta saga, este género Run-Gun, esta saga de Konami, pues llegaron a Europa con el nombre de Pro-Botector, ¿no? Pero en cambio este, pues ya empezó con el nombre de Contra. Y aún salió otro juego de Play 2, otro Contra, Neo-Contra o algo así, que también tuvo el nombre de Contra, ¿no? Y a diferencia también de los originales, este, pues, el protagonista, pues es un humano, no son robots. En las versiones europeas de esta saga, en Mega Drive, en Super Nintendo, pues eran robots. Y esta vez, Pro-Botector es un tío. Y nada, es como bien sabéis, es un juego de acción, bueno, de acción de un Run-Gun, estilo así, Metal Slug, para que os hagáis una idea, si no lo conocéis. Y combina gráficos 2D con 3D. Y la verdad es que es un juego bastante difícil de ver. Tuve mucha suerte de encontrarlo en el game, 10 euros me costó. Y está bastante bien. Y además tiene un añadido, tiene una cualidad añadida que es la dificultad. Tiene una dificultad como los antiguos juegos, ¿no? Es un juego muy difícil, la verdad. Lo que estuve jugando, morí bastantes veces. Y eso, en los tiempos que hoy corren, pues es de agradecer, ¿no? Un juego que todavía sigue siendo difícil, que no es un paseo por las nubes, como son muchos juegos hoy en día, ¿no? Otro juego que compré, es este, bueno, es el primer juego que vais a ver en el canal para esta plataforma, ¿no? Es la primera vez que compré un juego de Game Boy Color. Y compré este Pokémon edición oro. Que como podéis ver, está bastante, bastante bien. Ya sabéis que las cajas de cartón, pues, se deterioran fácilmente. Y, bueno, es un Pokémon que nunca jugué. Yo, al único Pokémon que jugué, me acabé, fue el primero, el Pokémon rojo. Yo tuve la versión roja. Y después no, no he jugado a ningún Pokémon más. Y, bueno, y tampoco había comprado. Últimamente compré el Pokémon este de la 3DS Pokémon Y, creo que Y se llamaba Y. Y ahora compré este Pokémon oro. Y a ver si juego, por lo menos el Pokémon Y. Porque este, más o menos, es igual que el Pokémon rojo. Simplemente que cambian los Pokémon. Pero, básicamente, lo demás es lo mismo. Bueno, ahora vamos con este juego de Dreamcast. Que es un juego de Dreamcast difícil de ver y caro. Que es el Giga Wing. Este juego es un Shooting Up de naves. Un scroll vertical. Que tiene una dificultad también bastante, bastante elevada. Y que combina con una música cañera que es un placer. Que te mete ahí en el enganche y no puedes soltar de jugar a este juego. Dije, la primera vez que lo metí en la consola, dije, voy a probar si funciona y tal. Y no pude soltarlo. Y bueno, aquí me tiré un poco el palo, ¿no? Porque lo compré en Ebay por 20 euros. Y ponía que el manual, la caja y el disco. Bueno, la caja no. El manual, la portada y la contraportada eran originales, ¿no? Lo único que no era original era la caja. Y yo dije, bueno, pues lo compro. Tengo cajas de Dreamcast vacías y hago el cambio, ¿no? Y como podéis ver, pues esta contraportada y portada no son originales. Y el disco sí, eso sí. Y el manual también es original, pero el tío para que entrara en esta caja de CDs le quitó todos los idiomas. Solo dejó el idioma italiano. Así que fue un poco mierda, ¿no? Pero bueno, aún así, aún así, pues tengo un juego que es de los difíciles de encontrar la Dreamcast. Ya os digo que anda ronda los 60 o 70 euros. Y bueno, por 20 euros, ¿no? Bueno, por lo menos para jugar, que es lo importante, lo tengo. Y bueno, este juego también salió para Play 2. Pero también en Play 2 está bastante caro. Bueno, claro, 30 euros o 40. Para ser al Play 2 es bastante caro, la verdad. Bueno, y como veis es de canto. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, que vamos con un juego de Xbox One, que es este. Sherlock Holmes Criminals and Pushnements. Una aventura gráfica de Focus. Y nada, me costó 10 euros en Amazon. A una tienda pequeña que vendía a través de Amazon. Y me pareció un buen precio y nada, y lo compré. Aún no lo he podido jugar, pero bueno, algún día lo jugaré. Vamos con un juego de Xbox One. Este Probex... Probex, no. Probex Software. Este juego es un juego de Fútbol Playa, que salió en la generación pasada. Bueno, hace dos generaciones ya, para todas las plataformas, ¿no? Hasta incluso en Game Boy Advance. Y la verdad me ha llamado la atención un juego de Fútbol Playa, ¿no? ¿Cuántos juegos de Fútbol Playa han salido? Yo, la verdad, soy el único juego que conozco de Fútbol Playa que haya salido, ¿no? Y nada, lo estoy jugando. Ah, es de los creadores del Top Spin, del Estudio Pan. Y está bastante bien este juego. La verdad, es un arcade de fútbol muy divertido. Y os quiero enseñar la contraportada, algo que me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, mirad, aquí tenéis la bandera de Portugal. Y, como podéis ver, está en portugués. Eh, fosas, fintas, ¿no? Radicais y mandioperas ergas. Radicais. Bueno, está en portugués, como podéis observar. Y mirad, y aquí está la bandera de Italia. Y, en cambio, mirad en qué idioma está. En... A ver, enfoca. Bueno, está en castellano, ¿no? Es un fallo, un fallo de... 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 Que distribuía el juego, que lo producía, ¿no? Que puso la bandera de Italia. Y, en cambio, cuando... Cuando el idioma del test... De la carátula, puso sin castellano, ¿no? Fue un... Un desliz. Una... Una anécdota, ¿no? Una curiosidad. Y ya os digo, este juego me costó 3 euros. Y... Vamos a ponerlo por aquí. A ver, ¿con qué voy ahora? Voy a ir con este juego de peli 2. Bueno, vamos con el Shadow Hearts. Shadow Hearts es un juego de... De... De rol japonés. JRPG. Hecho por los creadores de Koudelka. Que... En su día, Koudelka para peli 1 estaba en castellano. Y este, pues, está en inglés. Y es el primero de una trilogía, ¿no? Que salió para peli 2. Es un juego de rol que combina una ambientación tétrica con... Que es una mezcla de juego de rol con survival horror, ¿no? Como hicieron en Koudelka con el... Como hicieron en la... En la... No es percuela, porque no sé si están argumentalmente unidos. Pero bueno, como hicieron en su procesor espiritual, por lo menos. Y bueno, me costó 20 euros por los Wallapop. Y... Ya solo me falta el... Shadow Hearts con Benat. Que sigue el segundo. No, perdón. Shadow Hearts con Benat. Que sigue el segundo. Bueno. Vamos con... Otro juego de Dreamcast. Este Toy Commander. Un juego de salida de Dreamcast. Que es una especie de Toy Story. Pero más... Más maduro, ¿no? Es un juego de acción. Que vamos manejando... Los distintos... Juguetes. El... Ya sean desde... Los... Los típicos plásticos... Eh... Soldaditos de plástico. Hasta pasando por... Por helicópteros. Y terminando por... Por aviones, ¿no? Y es un juego, pues... Ya os digo, de acción. Que está muy, pero que muy bien. Es, para mí, uno de los juegos... Eh... Por así decirlo... Eh... Tiene multijugador también... Como... Como... En esta época, como Dios mandaba... Que... Había... Multijugador pantalla partida... Para... Para los colegas, ¿no? Hoy en día, si quieres jugar algo con los colegas en casa... No sé... Me empiezo a mirar la estantería... Y no sé... No sé... Al final, no tenemos nada para jugar, ¿no? Cuatro personas. Es triste, pero es así. Ahora todo... Todo requiere... Para jugar con un colegas... Te requiere que lo juegues... En tu consola, desde tu casa... Y... Él en su casa. A través de internet, ¿no? Y ya se pierde ese pique... Eh... Directo que tenías ahí al lado... Tapándote para que no te viera... Cómo lanzabas el... El... El penalti, por ejemplo... En el FIFA, ¿no? O un juego de fútbol... No sé... Eh... Yo creo que es algo que... Que... Esto del multijugador local... Se está perdiendo... A pasos agigantados... Y cada día es más complicado... Jugar con los colegas... En la... En tu misma casa, ¿no? Y me parece una... Una vergüenza... Que... Que... Bueno... Que... No sé qué pensaréis vosotros... Pero a mí... Me pone... Me cabrea... Es un tema que me cabrea, la verdad... Bueno, vamos con... Un juego de Play 4... Este... Dishonored... La de Definition... Definition Edition... Que me costó... 11 euros... Uno de los mejores juegos de la generación pasada... A mí me encantó este juego... Y bueno... Esta edición trae los dos DLCs... El puñal de... Rangual... Y... Y... Bueno... Las brujas de... Bueno... Que... Esos DLCs todavía no los he jugado... Pero bueno... Es un juego que os recomiendo... Si os gusta el sigilo... Y... Así tipo... Thief... Y... Y... Pues tipo... Thief... Y pues... Os va a encantar este juego... Es... Una auténtica pasada... Tiene una banda sonora muy... Pero que muy buena... Y... Un muy... Pero que muy buen doblaje... A mí... Es un juego que me gustó... Mucho... Pero que... Muchísimo... Y... A ver si juego los... Los... Bueno... Aquí tenéis... Las brujas de ritmo... ¿Ves? Y el puñal... A ver si juego estos DLCs... Próximamente... Bueno... Vamos con... Un juego de Xbox One... Pues vamos con un juego de Xbox One... Este... Phantom Dash... Este juego... Como podéis ver... Es americano... Nunca salió... Este juego... En... Europa... Es una... Perrada... Que nos hizo Microsoft... Que nos trajo... Este pedazo... JRPG... Para... Para... Europa... Es... Hecho por el creador de Panzer Dragon... Eh... Por estudio... Hecho por el creador del Panzer Dragon... Or... Or... No... No sé... Pero de los anteriores sí... Y... Y... Bueno... Ahora están haciendo así... Un... No sé si un remake... Un sucesor espiritual... Eh... Que bueno... Está... Está... El... El desarrollo del juego... Está dando tumbos, ¿no? Que ahora parece que está... Un poco pausado... Es una pena... Y bueno... Este juego... En su día recibió... Muy pero que muy buenas críticas... Ya podéis ir... Por ejemplo... A que Rankies... Y tiene un 85%... De... De media... De nota, ¿no? Y es una pena... Eh... Que no lo trajeron en su día... A Europa... Microsoft porque... La... La Xbox One... No... Es una consola que no cuenta con... Casi ningún... JRPG... Es que yo creo que... Ninguno... Por lo menos en Europa... No salió en ningún... JRPG, ¿no? Y este sería el único que... 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 Famoso... Y que está... Muy pero que muy bien... Por lo menos... Lo que ponen las críticas... ¿No? Y lo que jugó un poco un colega... Me dijo que está muy pero que muy bien... Y nada... A ver si... Lo juego... Y os comento... Unas impresiones... En un vídeo... Que puede estar... Bastante bien... Hacer unas impresiones de este juego... Dado que es un juego... Muy desconocido... ¿No? Y bueno... Me costó 20 euros... Viene un poco machacado... Como podéis ver... Pero bueno... A ver si le cambiaré la caja... Cuando encuentre una caja... Ahí de un FIFA... Así algo barato... Pues se la cambio... A ver que no se ve... Vamos a ponerlo... Por aquí... Que se vea... Bueno, bueno... Vamos... A ver... Vamos con este juego de Wii... Este es Plataformas Wario Land... De 6 Dimensions... Mi primer juego de... Que tengo de... De este... De Wario... Y... Es un Plataformas... Que también recibo... Muy buenas críticas... Lo vi por Wallapop... A 5 euros... Y... Y lo compré... Todavía... Tampoco lo he jugado... Lógicamente... Son... Son juegos que... Algún día jugaré... No... Pero claro... Ahora... Al comprarlo... Recientemente... Pues no tuve tiempo... Vamos a ponerlo por aquí... El que tuve... Es decir... Que sí que tuve tiempo... Para... Para jugarlo... Y acabarlo... Es este... Life is Strange... Es una pasada... Este juego... Es una pasada... Es un juego que te toca... La fiebra... Es un juego que te toca... La fibra... Que te hace... Tomar decisiones... Que de... Crudas... Decisiones que... Que vas a recordar... Bastante tiempo... Y es un juego... Que... Tiene dos protagonistas... La... Bueno... La protagonista... Y la compañera... Que son un puro amor... Que vas a acoger... Mucho cariño... Y al final... Cuando vas a... Cuando termines este juego... Les vas a echar de menos... Yo la verdad... Eh... A Max... Que es la protagonista... Y a Claude... Que es la... Co-protagonista... Son... Les he cogido... Tienes tan... Son personajes... Tan carismáticas... Tan carismáticas... Que... La verdad es que... Les voy a echar de menos... Durante... Bastante tiempo... Y tiene... Este juego... Tiene una banda sonora... También... Muy... Pero muy bonita... Es... Eh... La verdad es que... La... Donde destaca este juego... Es la trama y la banda sonora... Como podéis ver... Salió una edición física... Que está... Muy... Pero que muy bien... Que trae el CD... Que trae un... Un libro de arte... Que trae el juego en formato físico... Y... Por supuesto... Subtítulos en castellano... A diferencia de la versión digital... Que no tiene subtítulos en castellano... Y todo ello... Por 30 euros... ¿No? Más esta caja de cartón... Envolviendo todo... Me parece... Un auténtico... Lujazo... Un auténtico... Preciado... O sea... Calidad-precio... Fenomenal... Y... Es un juego que... Si os gustan las experiencias... Pausadas... Que os hagan pensar... Y... Y que os toquen la fibra... Es un juego que no podéis dejar escapar... Y tiene pinta de tener una distribución... Mala... O sea que yo... Si sois vosotros... Y todavía no lo tengo... Y... Me gustan los juegos... Como os acabo de comentar... Iré corriendo a la tienda... Para comprarlo... Bueno... Otro juego de Xbox One... Que me compré... Es este... The Scapist... Walking Dead Edition... Me costó 15 euros... Este juego me llamó la atención... En su día... Que es un juego de escapar de cárceles... En... 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 Así con gráficos 16 bits... Pero... Esa versión de escapar de cárceles... No la compré... No la encontré barata... Y cuando vi esta... Este... Spin-off... De lo mismo... Pero con... Esta vez con... En vez de... Le meten también... Zombies de Walking Dead... Por 15 euros... Dije... Bueno... Lo voy a comprar... Para probar... Para probar... ¿No? A ver como va el tema... Y... A ver... A ver que tal está... Este juego... Si... Si lo habéis jugado... Pues comentad... ¿No? A ver que tal está... Vamos con los últimos 3 juegos... ¿No? De este vídeo... El primero es el... Wastland 2... Dietors Cat... Este es un juego... De rol... Occidental... Que es tipo... Fallout... Pero a diferencia de Fallout... Que es en tercera persona... Este juego... Pues es en... Se ve desde arriba... En... 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 Al parecer... Este juego... En... En su día... Fue el precursor... ¿No? De... De Fallout... Que... Que... Fue una fuente de inspiración... El... Para el Fallout... Y bueno... Es... Hecho por los creadores de... Por los... Insile... Que son los creadores de... De... De Bartel... Entre otros juegos... Tienen... Bastante... Que está... Es un estudio dirigido por... Brim... Brim Fargo... Brim Fargo... Bueno... Perdonadme que ahora mismo... No me acuerdo... No estoy seguro del nombre... Es un juego... Y es un estudio con... Con bastante tradición... ¿No? Eh... En la generación pasada... Hizo el Hunter's Endemons... Este... Que combinabas un tío y una tía... Que estaba bastante... Pasable... Y la anterior versión de Bartel... No hacen juegos muy habituales... Y... Bueno... Ahora... Re... Volvieron a... Por así decirlo... A sus orígenes... ¿No? Con... Haciendo la secuela del... Del primer Warland... Y esta es la versión... DirectX Cats... Que trae todas las... Las mejoras... Y salió también para... Como podéis ver... Para la consola... Que la versión sin... DirectX Cats... Solo salió para PC... Y bueno... Vamos con los últimos... Dos juegos... De... Que os voy a enseñar... Al mismo tiempo... Estos dos juegos... Eh... Me los ha regalado... Un compañero de la facultad... Que se llama... Derico... Ya ha... Lleva unos... Unos... Unos vídeos... Unos cuantos vídeos comentándome... Muchas gracias tío... Por regalarme estos juegos... Y... Me los regaló... Porque no tiene... Donde reproducirlos... ¿No? Estos dos juegos de PlayStation 1... Y... Bueno... Es un detallazo... La verdad es que es un detallazo... Y vamos a enseñarlo... El primero que os voy a enseñar... Este... CanCon VizCNK Pro... Lo estuve probando un poco... Gráficamente... Aún... Es bastante... Se ve bastante bien... Aún es bastante jugable... Y... Lo que probé es que... No sé... No me acabo de comenzar... El... El menú... La... La música... Los... El modo de juego... Los modos de juego... No sé... Eh... Yo creo que... Se han salido en versiones mejores de... 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 De esta... Saga... Por así decirlo... De CanCon... De CanCon VizCNK... Y... Pero bueno... Eh... La verdad es que... Si... Lo encontráis a buen precio... Pues yo... Lo... Lo compraría... ¿No? Y bueno... Y el otro juego que me regaló... De PlayStation 1... Es este... Crash Bandicoot... El primer Crash Bandicoot... Que ya se podría decir que es... Un... Clásico básico... ¿No? Ya es un juego que ya tiene... 20 años... Y se puede decir que es... Un clásico básico... Como os acabo de decir... Es un gran... Plataformas... Hecho por Naughty Dog... Los creadores de Uncharted... Jack and Dester... Y... Y... Es un juego que no puede faltar en tu biblioteca... Ni... Y bueno chicos... Hasta aquí... Ha sido... El vídeo de compras... Espero que... Os haya gustado... Y nada... Nos vemos pronto... En un vídeo de juegos cotizados... Un vídeo de ofertas... No sé... A ver... Con qué os sorprendo... En el... El próximo vídeo... Sin más... Perángulos... ¡Hasta... La... Vista! ¡Hasta...